Hola marico Yo no lo puedo creer Oye jefe Si se lo confesó el comandante Ay ay caense Mira ahí entró Llegó la antorcha de los 4 fantasas Marvados Ayy Jeje Que batata Oye pinches weyes Un carbón que tiene en el medio Parece un chorro O si no parece un porito caliente Que tu dijiste Parecen punjinetes En México somos puros machos Pero cuando llegamos a los podios nos partimos todos 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 Jejeje Loco ese tigre un cantante Es el hijo de Johnny Ventura ¡Bum! Cántale cántale que tu eres el chaval Es un talento Ay se esta expresando Asi mismo expresate esta juana Asi mismo Volar 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 Si tu sabes colar café Ay Dios mio el mundo se esta acabando Vuelame este paquete Si tu sabes colar café Vuelame este paquete Paquete Ay no Tu esta pasada Yo te vi los otro dia tocando los huevos Ay no Es hombre mio Yo lo vi primero Maldita de gracia Vuelame este hombre mio Maldita de gracia Vuelame este hombre mio No te olvides regalarte los cupones Hasta el beneficio del tanto me lo sacaste Ema mira Dese un beso ahi lengueteado Y de ahi yo voy a ver con quien me quedo del lado Ja 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 nämlich Oii Comasino V Van vamon, vlez, vamono que está quemando la casa Fronfoko, el Iberato現o, que no es mío. ¿El último era camión o mamá huevazo? Ah pues ya me lo chupé ese huevazo. Se apurece la circulina y se agra el otro. ¡Esa dvoa voltaron por mí! Si papi, eso huevo mío. Mirame a mi, mariconeando com mis mangueras. ¡Ay mi amor ven, no sona, que malchita estúpida calma! Mira, ese se cambió el nombre de J.Cuan a Tacuana. Es increíble, pero yo nunca lo he visto, ese tigre. Porque tú nunca te bañas. No, que yo soy como los gatos, tigre. Yo no voy a meter la hoja ni que me maten, no. Y menos con ustedes. ¡Dorsura! Este tigre está enamorado de ti. Él quiere regalarte el corazoncito, como dice aventura. ¿Verdad? A él le llaman un culo de ballena. Él tiene el culo como un camión de basura, así, sin fondo. Y hondo. No, no lo voy a mochar. Traeme tres bandejas de batata. Traeme tres bandejas de planta. Nos quedamos en un saco y la mujer está bien acercada. A cortar caña, Cedillo. ¿Qué, doña? ¿Le explica la semilla? ¿Estás tranquila? Mira, toma el palo de coba. ¡Y si me gusta que yo rompo los culos! Ah, pues tú no estás fácil, te cuana. Se está quemando la arenque. Hay alguien. Hay alguien aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya, pero tú se parece a una montaña rusa. ¡Concrito! Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Esto me recuerda a la película Final Destination. Cuando ven a ver, no cae el tacho encima. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Oye, oye! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Oye! 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 Piense que la hicieron con caña, fue. Por razón, los otros bomberos nos sacaron los pies. Sabían que esto era un trabajazo. ¡Ay, coño! ¡Oh, my God! Esto me recuerda a la película Liberen a Willy. Señor, ¿cuántos chismos usted se comió hoy? ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Mierda, hay que haré! ¡No, no, no! Mejor no me llevaron para abajo. Vamos a quitar un pedazo. Que este tigre parece una vaca. ¡Mierda! Vamos a tener que llamar el canal de Discovery. O Animal Planet. O si no es Rekord Genie. Señor, tranquilícese que usted no es ningún modelo. Vamos, a la una, a la dos y a la tres. Ya no tengo paciencia. Lo voy a cortar. ¡Eh, relajo, tigre! Aguántate de la tanguita roja de nosotros. ¿Qué tanga? ¡Oh, oh! Nosotros no somos bomberos de verdad. Somos triple, eh. ¡Coño, Dios! ¡Nos fuimos! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Ahhh! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Así mismo, banquita! ¡No crees! ¡Ahora sí lo fuimos! ¡Antonio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh, my God! ¡Hacía 20 años! ¡Me lo caminamos! ¡Hacía 20, pero no me lo es! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Te habrá durar dos años! ¡Es que hay todo! ¡Ay, mi hermano! 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 ¡Oh, my God! ¡Ay, qué suto! ¡Ay! ¡Alesi! ¿Tú estás bien, Alesi? ¡Alesi! ¡Responde! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Es un milagro! ¡Ay, Dios mío! ¡Se tiene que estar muy podrido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, folle! ¡No lo caniza! ¡Ay, folle! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, estamos aquí en Sniper Production, Calibre Studio. El nombre de la producción más heavy de fotos. Este es El Gordo. Mata Dan. Dan is this nuts. Sniper. Sniper. El Gordo no, la vaca. Alejandro. Alejandro. Quítate esa gorra. Ya. La gorra mía heavy. Es el corto Isabel está... Al bomba. Ya. Nos fuimos. Ya nos fuimos. ¡Ah, bro! Mira todas estas revistas. Mira todas las fotos que tomaste Tigre. ¡Qué chulería, loco! No digan nada. Es fotógrafo. Pero yo no. Hace una pajita. ¡Ahí se lo llevó! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya, ya, ya!